Bueno y el que está sentado en Miraflores lo volvió a hacer Si señoras y señores lo volvió a hacer y es noticia en todas partes Claro que él dice una cosa y después pasa otra Pero lo anunció y queremos contárselo a estas horas del día Para que estén informados de todo lo que está aconteciendo en nuestro país Venezuela y el mundo Sépalo bien, escúchese bien y que se conozca bien Lo que dijo el que está sentado en Miraflores para los adultos mayores y para el salario normal El ilegítimo anunció el aumento de las pensiones a medio petro Yo no sé cuántas veces lo ha aumentado a medio petro No sé si se han dado cuenta que él dice, sí, vamos a aumentarlo a medio petro Lo aumentó, el petro sube, el petro sigue subiendo La cuestión esta que es que ellos lo aumentan porque esta moneda no va para ningún lado Y ellos siguen con estos aumentos irrisorios En un país donde la canasta básica supera los 200-300 dólares Quedando así en 30 dólares El salario mínimo, aún así con este aumento Los deja desprotegidos de igual manera El ilegítimo anunció el día de ayer jueves En el transcurso del día Que a los pensionados le subirá a medio petro En el criptoactivo que ellos inventaron Que ustedes saben que eso no va para ningún lado Que lanzó el mismo régimen que todos sabemos Que cotiza al dólar que equivale a 30 dólares Medio petro Dice el ilegítimo Que va a aprovechar esta etapa De lo que está pasando Para hacer nuevos modelos De contratos colectivos Adaptados a las necesidades reales De los trabajadores Ni haciendo nuevos contratos Ni haciendo nada de esto Va a poder Solucionar lo que pasa en nuestro país La canasta básica Que él no quiere comprender Ni entender Es que Él vive en Narnia Y yo no sé Esto lo hace A mí me parece burlón Definitivamente Sigue diciendo Como ustedes saben Esta decisión También alcanza a los pensionados Y pensionadas Del país Estos señores pensionados Que no les alcanza Ni para un desodorante No les alcanza Ni para Para una comida al día Y el resto Y ahora Con este nuevo aumento Vamos a ver Cuánto le dura La gracia Al que se ha sentado En Miraflores En una entrevista En medio de sus medios Pidió que se implementarán Las decisiones adoptadas Cuántas veces No ha hecho lo mismo Del medio Petro Que repito Que eso Bueno Sin palabras Con esa moneda Que ellos inventaron Y que Delsi Rodríguez Vicepresidenta Del régimen del ilegítimo Se encargará De efectuar Todo esto Pidió también Que hagamos Una propuesta Para Resarcir Todo lo que Han hecho Estos personajes Ahora si está buscando Resarcir Todo lo que han hecho Si hay manera De resarcir Viéndolo a él Con un traje Muy bonito Y viendo Y viendo que Todo su grupo Y su organización Se vaya bien lejos Al gran país Del norte Y tengan por allá Una estadía Continua De mucho tiempo Esa sería La manera De resarcir Todo Lo que han hecho Estos personajes Claro Dice él Que a los trabajadores Y jubilados De los últimos años Por lo que les ha pasado Y hasta ahorita Se da cuenta De todo lo que les ha pasado Han vivido Todo este tiempo Se han dado Cuenta Todo este tiempo Y hasta ahorita Piensan hacerlo No tengo ningún más comentario En este momento Más que invitarte A compartir Multiplicar Y extender Y la frase del día Es la siguiente Tú sí puedes Nunca olvides esto A estas horas del día A estas horas de la tarde A estas horas de la noche A estas horas de la madrugada Tú sí puedes Tú puedes ir mucho más allá Tienes el temple necesario Para triunfar Tienes las capacidades Tienes la capacidad mental Para cambiar Lo que quieres cambiar Y alcanzar Los grandes sueños Que anhelas cambiar Nunca dudes De tus capacidades Nunca dudes De tus medios Porque son infinitos Cuando los analizas Y los piensas Teniendo las manos Y una mente brillante Lo conseguirás Y lo podrás Te lo aseguro Gracias por compartir Multiplicar Y extender Un abrazo Y hasta una próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!